¡Hurray! Bueno, bueno... ¡Ojo! ¿Quieres...? ¡Uy, uy, uy! Nos dan muchas cosas las llamas solitas O sea, los llamas mini Pero bueno... ¿Me ayudáis? ¡Todo que ir a acumulaciones! ¡Anda, cofrecito! ¡Oh, caja! ¿Sí? ¿Viste o no? ¿Sí, gracias? Yo no ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela Y me preguntan en mi casa Cuando le invitamos Le invitamos Y le decimos... Bueno... ¿Qué? ¿Ya? Pero luego, porque... Porque sí... Luego... No, después... No, después... No, después... No, yo... Yo después le voy a decir... A ver... Uy, uy, uy... ¡Completa una misión diaria! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! Hola, desmuteame... Ok, empezó muy tempranito... Sí, brother... Espérame... Aaila aanov... Años de Dando esta... Envite, acá no. Años de Dando, ¿Verdor? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo lo compré aquí en CXD No, no Ay, se me olvida buscar Así te da los materiales Otra vez me olvide Tengo que buscar alguna cueva Para buscar menas Menas, menas Ok, ok, ok Bimba, bimba 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 Te lo voy a comprar en tu cumple si sobreviví A ver ¿Me da ayuda? ¿Me sirve? No, no tengo Bueno, me falta harto de fabricármela Oye, señor No, te escucho mañana Mañana Acuérdate Yo no quiero Ojo La víbora Listo Ya vamos a fabricar bala Vale Voy a seguir Confiriendo No, boludo No, boludo No, boludo No entiendo No entiendo que hay que hacer acá No te escame Un mes después, Renato Murió porque No Te doy algunas armas Que me sobren Dale, Unin Gracias No sé Una poder 50 Dale Dale Porque por ahora Tengo puras grises Tengo pura Uno Un mes después, Renato No Que no te escamees Tranquilo, Renato Me sé todas las técnicas Para que no me escameen Y si me escamean Me escameo Arranco Yo es que si me escamean Hay que cubrir allá Eh, que onda El Alex Sí, sí Que subió el Alex Buenas, Alex Buenas, Alex 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 Ahora activar el escudo en tormentas ¿Dónde vienen? ¿Qué tengo que poner ahí? No entiendo Bueno Alex ¿Me regalas alguna arma? Arra ¿Me regalas alguna arma? Arra Vale O sea, pero ya está ahí ¿O no? ¿No te dejo ni irte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pueden irme aquí? ¿Sí? Sí No sé si es que voy a ayudar a ver No sé si es que voy a ayudar a ver Tengo Tipo te puedo tradiar menas de brutos nada más Porque tengo muchas menas de brutos Pero es lo único Tenía 30 Y ahora tengo 680 Lo único que te puedo dar Tipo en cambio es que te puedo dar menas de brutos No, y ese Un zombie panel No, me tira abejas Si que estoy tirando con zombies Eh, se unió gente ¿A ti no te deja? Se unió una renegada No la de juego una renegada Si El mambo a pico Me lo vi 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 No que estoy con zombie Me parece solo abandonar grupo ¿Dónde abandono partida? Me lo vi Ok, déjame terminar la partida entonces Mi hermano no está espacio en estos tipos No hay que hacer ni maño Ni maño Vi Pero vi ¿Vale? ¿Vale? No hay que hacer ¿Vale? 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 la oleada 2 comienza en 30 segundos ¿y este? ¿una bruja? ¿cuántas partidas hay jugado en salvo el mundo? 4 mira, intenta como matar lo máximo que se puede después dice que aparece como regalo o que es un tipo de necesidad y hay problemas de personas y agajando porque hay completamente un activo y casi siempre voy a conseguir un pago y si te gusta como a mi siempre debe pasar no, no tengo recursos a ver que arma puedo sacar ah 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 hay una renegada No, no sabía. No, no sabía. Las balas de fusil son las de subfusil. Sí, pero sí, sí. Por eso. Dame balas de subfusil y de fusil. O sea, por el sniper. Listo. Te uniste y la terminamos. Lo bueno es que me dan caleta de cofre. Y con esos cofres puedo conseguir puntos. Yo pensaba que lo de que te ponía el nombre era para ponerte el nombre de la villa. Y yo puse niña. Y por eso se me quedó así. Yo sí, nivel uno. Nivel dos completado. Nivel tres la mitad. Nivel tres. A ver. Yo sé que tú no hiciste nada. Lo peor. Y lo peor es que haciendo... Solo matando a un zombie, subí de nivel. X, X, X. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Que me preguntan en la escuela. Ya, pero ¿me vaya a traer algún arma? ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Un tipo me... Lo quería manejar con todo mi alma. Creo que fue como en la temporada nueve, por ahí. Mira, te doy un lanzacoheta azul. Es lo único que tengo. Para ofrecer. Dale dos llamas mini. Ok, déjame abrir las dos llamas mini. Ya, espérate. Déjame abrir las llamas mini. La tita. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Llama dorada, llama dorada. Llamas dorada. A ver. Destru... Cobra destruye caras. Ok. Superviviente con DC. Superviviente. Superviviente. Héroe. Héroe. Billetes de viaje por carretera. Plataforma de curación. Cobre víbora. Común defensor. Poco común y superviviente. Listo. Una llama a cuerpo sale mil, ¿cachai? No, ni loco me la compro. Sí, hermano. Eso vale un pase de batalla. ¿Qué preferís más? Yo prefiero un pase de batalla. Tienda llama... Tienda llama... R2. Dime que no es un troleo, por favor. Ah, sí. Yo me compré una cuestión, pero es... Espacio de Arsenal. ¿Cuánto? ¡Uy, uy! ¡Vamos! ¿El tiro que estoy abriendo llama? ¡Vamos! Una más, una más, Nea Una de llamas mejorables Una más, una más ¡No! No me tocó nada La llama mejorable Que cuesta 50 pavos Me alcanza Para comprarme 48 La llama dorada Que vale 1000 pavos Si o si te va a dar 2000 pavos ¿En serio? Si La de 1000 Me faltan 50 pavos Para comprármela Es que era broma hermano Imposible No lo hagáis por favor Uy Uy que casi de la compra Uy No mentira Tengo 950 pavos No me alcanza Solo tengo 950 pavos Dale 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 Ya me hicieron una partida No se que onda Me está viajando La sala Iniciando misión Dice Eh ¿Quién es ese? ¿Lo pulso? ¿A ese? Ah No me deja Me dije Ver perfil Y silenciar Ah Creo que es de la No tranquilo Es de la partida Es de la partida normal No se unió Ahí Dale Traeamos Te doy un lanzacoheta azul ¿Qué? Lo único que te puedo ofrecer Es un lanzacoheta azul Hermano Desde que empecé El El Salva el mundo No ocupo el lanzacoheta Porque es la primera arma Que te dan Una fibra víbora Ah Eh Ya bueno Lanzacoheta Si la cambió Eh Arre Escameando Scamers Arre Escameando Scamers Arre Bueno gente Estamos en un nuevo video De escameando Scamers Me silencié El micrófono Él no me escucha Pero lo que él no sabe Es que si él me escamea Yo lo voy a escamear ¿Ok? Arre A mí ya me escamearon Así que No ha sido broma No, pero a mí ya me lo hicieron F Tenía puras cosas duras No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Y ¿Y me puede tradear Balas de Subfusil? ¿Y de fusil? Sí, balas de fusil Esto Y esto Vente Soltar Ah, aprendiste el viejo truco De la gente Y fusil Y de fusil Tenía O sea, no De fusil Del sniper De este fusil Me tenéis que dar balas de fusil Esto ocupa balas de fusil ¿Cuántas me diste? 1860 Mentira Dime Ahora vamos a tener como unas 60 por ahí ¿Cómo se sueltan? Sí, 60 70 La beta Las balas R3 Y ahí te va a dar Ah, ya ¿Cuántas me diste? 170 Dame 65 Ya Ahora tradean un arma Toma Acá dejo el lanzacohete Uy, lo puedo reciclar Pero no Uy Uy, muchas gracias Gracias, mira Voy a ser buen amigo ¿Vale? Pasemos Pasemos Uy, uy, uy Gracias De verdad De verdad Gracias ¿Te disparo? No me quité el daño Pero bueno Uy, arre No está, está buena esta Es que no tengo nada más Muchas gracias por traer el legal ¿Qué pasó? Yo voy buscando materiales Oye Ponte ese enfoque de movimiento Acá en Salva al Mundo Vaya a ver No, no, no ¿Cómo se te va a ver? No quiero, no quiero No, tranquilo Se te va a ver muy Pero muy fluido No, gracias No, gracias Estoy así ¿Qué te pasa? Chiquillo ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela Y me preguntan en mi casa La de la machina Escucha el tipo disparar Mira un coronavirus Acá hay un coronavirus Acá hay un coronavirus Se llama Se llama Se llama Flor Azul Yo le digo Yo digo que se parece al coronavirus Por eso le digo Sí, pues sí Soy nivel bajo ¿Tenemos que salvar supervivientes? Tú cubre el Atlas Yo voy a buscar supervivencia Supervivientes Eso es un desafío La verdad Sí Oh, mira Tengo que construir una base acá No me deja No me deja No me deja Bueno A lo mejor es para un compañero Sí, amigo Me dicen en la escuela Y me preguntan En mi casa Uh, 583 No, hombre Muchas gracias No, mi coronavirus Era mi coronavirus Lo iba a pillar yo Pero es que me caí No, no, dije Era una de mis armas Favoreces Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Gracias, gracias Me robaste mi coronavirus No te lo voy a perdonar No, mentira Qué onda Yo me voy donde me aparece En el mapa Hay una alarma Ay, maldito So, mi hermano Me apareció en toda la cara Oye, en unos 30 minutos juego Ok, te doy una 50 Es poco No, pero dale Igual Cualquier cosa me sirve Si acabo de empezar Ayer empecé a jugar Así que No sé si le estoy diciendo A un amigo Que me está diciendo Que me va a regalar A ver, te sigo ¿Qué te pasa? Chiquillo ¿Qué te pasa? Acá hay un gnomo Ay, esto me da pavos ¿Dónde? Ah, tengo que destruirlo Me dicen en la escuela Y me preguntan en mi casa Arre ¿Sabes qué? Oye, o no Que el pack de la edición Era Agente del cabo Y eso Vale 2500 ¿2500 pavos? Arre Cuando yo jugaba Computadora Cuando estaba jugando Computadora En mi computadora Que me va a 30 FPS 20 por ahí Eh, me aparecía Que me valía 1200 Y me aparecía Que yo tenía Que me ponía un poco Entonces Podía llegar Y comprármelo así Necesito un montón De cuestiones Para crearme Un grappling ¿Dónde veo mis misiones? ¿Dónde veo mis misiones? Mira, ve el mapa Ya Bueno, que te aparecen Como pura Alarma O eso ¿Sí? ¿Allá tengo que ir? Eh, ve donde te aparece La alarma amarilla Ahí van a ver Desafios La amarilla no me aparece Pero me aparece Una alarma por acá Acá está la alarma Eh, zombie Desde acá Te estoy ayudando Con el sniper Que me dice La de la mochila azul La de ojitos Dos milones ¿Cuántas? Dos mil ¿Cuál? A ver ¿Dónde se dejaron? Ven, atacate Ven Ay, ay, ay A ver A ver A ver Cuidado 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 Lo va a robar La pillé Uh, uh Dame 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 Toma Te voy a dar esta La otra me la puedo quedar Gracias ¿Qué es? ¿Mena de plata o qué era? ¿Qué era la mena de plata? No, tranquilo Eso es como un material Para hacer armas ¿Cómo se llama? ¿Mena de cobre? Toma una espada Oh, gracias Gracias A ver Me voy a poner El bate Por acá Te recomiendo Siempre ponerte La espada Como por el último ¿Por último? Porque yo tengo una hacha A ver A ver A ver ¿La puedo ver? No, no, no Solo la quiero ver Picadora What the fuck El man chetado Hermano Si la necesitas Toma 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 Te la doy A ver Ahí está Ahí está Ahí está Ah, me quedé pidiao Ahí está ¿Dónde estáis? Ahí está A ver Me la voy a poner Uh Alto ataque Se tira Mira Alex 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 Mira Apreta para apuntar Apreta para apuntar Ahí hace tu Si, si Pum, pum, pum 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 Pum, pum, pum 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 Pum, pum, pum Pum, 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 pum Quita 200 Me lo mato de una Ese man va terrible Chetado Gracias Había uno Con una colmena En la cabeza Qué raro ¿No? Hermano Tengo una espada Que prácticamente Digo que es Azul Y quita 200 Uy Con la ulti Quita 400 A esta Me están picando Una abeja Qué es eso Qué es eso Qué es eso Uy No No estaban cubriendo La base Cúrala Cúrala Yo voy a estar Acá adentro Tú cubre por afuera Voy a intentar Hacer una base Gigante Voy a tirar bomba De humo Bomba de humo Por alguna razón Esta bomba de humo Que tengo Nicely done Commander Es que hermano Revienta Aguita Como por dos puntos Debía eso Digo cuánto había Quita mis bumerall Cuánto Digo cuánto Cuánto 800 Ah ya terminó What No hicimos casi nada Aunque el tipo Estaba chetadísimo Muchas gracias Brother Y también gracias a ti Que también me diste Tartas cosas A ver Ok Botín uno Botín dos Botín tres Botín cuatro Botín cuatro Botín cuatro Vamos a ver Que nos toca Oye pero Que buena el tío Que buena onda Arra Además tenía Bitín tenía La dama roja Sí hermano Alto el tijer Es poco 500 No entiendo No entiendo Dale urín Dale Dale urín Me dicen en la escuela Me dicen en la escuela Y me preguntan En mi casa Ok El de la mochila azul El de ojito dormilone Hola Maximiliano Hola Maximiliano Hola ¿Quién eres? Soy una persona Soy un alguien Soy un alguien Déjame abrir alguna llama ¿Qué te pasa? Hermano Estoy viciado con la llama El salva el mundo No es una llama Déjame abrir una llama ¿Qué querís? ¿Ya conseguiste? ¿Puedo poner Salvar al mundo? No pero voy a conseguir Listo ya puse la misión Por favor Este mal no me malo Yo lo malo Voy a ver Ah No entiendo Que obsesión Tiene Fortnite Conmigo Y que me dé pistolas Todo el tiempo Me va a venir Me va a venir A ruchar verdad Oye Ah oye Emilio ¿Qué? Ándate En la opción Es comando En la opción Ándate donde Arriba te aparece Comando Ándate ahí Comentario Me aparece Comentario Ah vale Ya empezó la partida Yo no importa Vale Voy a conseguir otro Nomo Y consigo Conmigo Connie Hablamos por el grupo De play Chao Connie Hablamos por el grupo De play Chao Ajá 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 Arra No entiendo Que tengo yo Con las pistolitas Que todo el rato Con las pistolitas A mí igual No Se no está hablando Ah vale Que te pasa Chiquillo ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela Y me preguntan En mi casa Y otra hora Lo supe de repente Cuando oí pasar la lista Y ella no estuvo presente Mochila azul Se usa todo tipo Mochila azul La de ojitos Dormilones Me dejó Emelín Emelín Al menos Usai el baile Que te regalé Eh Si Me tinta que el Emelín Ni se acuerda Que le regalé No Si Se me acuerdo A ver A ver Que fue El Cuerno de guerra ¿Dónde está El atla? No No hay ningún desafío Para hacer ¿Dónde está el atla? A ver Si yo no tengo Ningún desafío Voy a ir Voy a por los Coronas Virus Voy a por los Coronas Pero la gente Tiene tanta fuerza Que de una Le sale una Escopeta Muralla Una pistola Voy a ir A por los Coronas Virus Espérame Y abandonamos La partida Y nos metimos A otra Por Están jugando Si estamos jugando Salvar al mundo No yo me estoy Pillando Los No En serio Obviamente Arran Estamos hablando De pavos Y desafíos ¿Qué pensaba yo? Acá hay un cofre Y hace tiempo Que no veo un cofre Oye hermano Abrí una caja De munición Y me dio Caleta de balas Tenía algunas Escopetas De medir Unas Escopetas La única Escopeta Que te puedo Volar Está tocadísima Bueno Entonces No Oración No Te intercambio Un arma La única La única La única La única La única Que tengo Es Esta La que Escopeta Tampoco tan cara El arma Te lo voy a dar Aquí Le quería dar Un asiento Treinta Emilio Escameale No Si Él me está Regalando El arma Estampida Uy Es una No Me estoy fabricando Un Un fusil De casualidad Fuck Oye ¿Te hago Cuántas Vía Quita? ¿Cuántas? 500 Me lo voy a cambiar Por el sniper Ya que La voy a usar Al tiro Tranquilo 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 ¿Qué te pasa Chiquillo ¿Qué te pasa? Es level 12 ¿No? Esta Lo que aparece Arriba a la izquierda Del arma Es el nivel ¿No? ¿Dónde está Ipo? Estoy acá Estoy en el puente A ver No la voy a coger Quiero verla A ver Rapado Enterradora Tení Y la osa Ok ¿Veis? Hay que tener confianza Conmigo Voy a votar Que sí Yo no soy Scammer ¿Veis? Al menos que me Scameren Ahí yo sí Scamero Escaneado Escaneado En Fortnite Por si acaso Estamos en salvar Al mundo ¿Qué me da El sillón? El sillón Me da balas De fusil Qué raro Me dicen En la escuela Y me preguntan En mi casa Oye Igual está buena Es como una táctica Es como una táctica Pero mejor ¿No? Si va a gastar atrás Es como una táctica Pero mejor Emelie me impresiona Cómo la gente juega Con el auto Ahí me es mi nivel O no sé Que tienen Pero me la están Toda en el aire Yo como mato Pero no tengo existencia Y tú sabías Emelie Cómo tengo a mí Ahí Mira un océano Yo y apenas Cayendo el auto Un tipo Agarra un fusil Y me mata de uno Así nomás te digo Te creo que tenga Tres mil puntos Pero como para tanto Para de salir tormenta Por favor Están por acá Están naciendo Afuera de la base Cuidado Ah tengo una misión Por acá Ah la misión Es el atras Qué pendejo En la milina Ahora se obsesionó Se obsesionó Con la llama Es que recién Me abrió una llama Dora Que me tocó Ah bueno Y aquí me voy a iniciar La cuestión Y aquí me voy a iniciar La cuestión Ay ojalá Me compila Vale Ya sé a dónde Van a aparecer los fondos Sígueme Mirio Yo te mostro Dónde van a aparecer Si no me equivoco Mira Ya Te he tirado Que tenga Tres mil Mira Mírame Voy a esperar Allá Al vacío Al vacío Al vacío Al vacío Es lo más Inteligente Que podía ser Oye Estoy a punto A activarme La asistencia Apuntado Para Fuera de la arena Wii Ha recibido Otra lata Hermano Ay mira La pio de las latas ¿Qué te pasa? Y yo ¿Qué te pasa? Me preguntan Me dicen En la escuela Y me preguntan En mi casa No, tranquilo No, tranquilo No, no, no Acaso Acaso te dan Un millón de experiencias Por caer en el lugar Que no tiene nombre Que con suerte Tiene dos cofres ¿Y esto es arena? ¿Acaso es un desafío? Voy a ir a por el coronavirus Espérame Es que más si va a caer En un lugar Que no hay ni luz Botado Ay no votamos Maldita sea Ya Yo si voté Vamos a buscar Estas cuestiones azules Yo voy a ir a buscar Si el coronavirus Está acá Acá hay una Vale Espera No hay nada La primera cosa buena Que me pasa en arena Una P90 Ah, me están picando Me están picando No, sí, tranquilo Tranquilo Agarra eso y te veis Ok Yo ya agarré todos mis coronavirus Sí, se parece al coronavirus Solo que azul Adivina lo que me acaba de pasar Vale, ya que soy Ya puso En botar Botar, ahí está Adivina que me acaba de pasar Tranquilo, es un desafío Creo que te pueden dar pagos Me va después para la Sniper Es malo la de Sniper Si me equivoco No, la de Sniper La de la pistolita ¿La de Sniper? Sí La que te di antes por equivocación Sí Ahí está El revólver este Pero ahí te Ahí te lo pusiste Acá abajo Está Han hecho zombies En serio Oye hermano Que onda 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 Voy De un escopetazo Me ha matado Uy no veo nada Acá hay más coronavirus Vale Sácalo Sácalo Pero hay zombies ¿Por qué se ponen a dormir Los zombies? ¿Por qué se ponen a dormir Los zombies? Acá hay más coronavirus Me cae al otro lado del mundo Pero voy Más coronavirus Vamos Más coronavirus Quiero hacer mi desafío Ahorita Uno Dos Tres Vale Hermano Hermano A uno Me lo dejé A uno De vida Oye Gracias por ir Ese lugar Me hiciste hacer Un desafío Aunque también Me da paz Nada A uno A uno lo hago Me faltan dos Sube y baja Por ahí Sube y baja Yo mato Sombis puros Para que me ven Los cojes Dos materiales Poden completarse Con esto O también Se pueden dar Por ejemplo Balas Y además Para que no maten A la base Como ahora Se lo están matando ¿En serio? Sí, sí, sí Voy Bro, me muero Me muero Hay muchos zombies Hay muchos zombies Acá en mí Cuidado Hay un zombie En la base Ah no Lo atraje para acá Ahí está Dos Hoy Hay Observe Un paro May ¿Qué onda? Pero Ah, bueno Tiempo A ¿Qué onda? Su herpa Es Tiempo Llego Y Dos Otra mi Hermano, están apareciendo muchos Eso estoy haciendo Si tengo 50.000 atrás mío Contruye mientras yo me los voy matando ¿Por qué aparecen tanto? Bueno, van a seguir apareciendo aquí hasta donde ¿Y este? Tiene la media pistola Estoy igual Yo me voy a poner el bate No, si el bate es buenísimo El bate es buenísimo Le pegó un batazo Pumba Mira, 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 mira Pumba Pumba Me muero La muero La muero La muero La muero La muero Voy al tiro Voy al tiro ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Que se me desconecto el micro Digo, oye, que vaya a jugar bate el rollo como un mordetín Bueno Ya Chao 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 Hola Maximiliano Voy a poner la Harley Quinn Chao 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dale, aprovecha Pero que Disparale Pero disparale La que no le dispara Pero que hace ¿Pero cómo no lo ves? ¿Después juegamos un Tilted Songwars? Uy, que me da nervio la que No le da ni una No le da ni una ¿Y la Cake como? ¿Dónde se fue? Por favor, Cake Estoy bien Vicio ¿Por qué? ¿A qué nivel le dio un vicio? ¿86? ¿86? Bueno, igual sería más nivel que él Si no se hubiera comprado Si no se hubiera comprado sus niveles El tíctor Ya, es que el tíctor Ya, es que el tíctor Y así me encuentras, mata Casi siempre el vicio Se compra niveles Casi me encuentras, mata Se compra niveles en todo el pase Hace mi tíctor Definitivo Me acaba de matar a quien se pide por ti, cabrón Cerca del árbol de Navidad Cerca, pero no aún es A ver, Emilín, ¿cuál es que te dice la skin que más? Yo creo que te gusta más la silencio Y la que menos me gusta, creo que es la gente del caos Se lo voy a decir, a ver Bien, las que más me gustan de él como la silencio Pero el caos no me gustan mucho ¿Eh? No ¿Qué? Dispárala eso No, no, Amaro Él me salió la táctica legendaria Me llevó la táctica legendaria por nada ¿A mí? No ¿A mí? ¿A mí me dio el nato? Te invito a su becubo Es que es muy cerca Yo creo que se ve muy fácil ¿Qué? ¿Cómo es lo mío? Atrás Ahí, 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 ahí A la izquierda A la izquierda Un poquito a la izquierda Un poquito más poca Derecha Ahí Un poquito derecha, izquierda Izquierda, izquierda Un poquito a la izquierda Ahí, ahí, no No Ahí, 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 ahí Ahí No lo ve No lo ve ¿Qué? ¿Qué? Deja de dar vuelta Deja de dar vuelta Ahí, 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 ahí Ya, ahí Ya, ya, mata Me mata, me mata ¿Cómo no lo vio? Amaro Me llegó una táctica legendaria por nada ¿Qué? 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 ¿Cómo no lo vio? ¿Qué? 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 Yo sí Yo estaba como ¿Cómo no lo vio? Era demasiado obvio Estaba detrás de la flor ¿Por qué sigo expecteando a la Kate? ¿Pueden finalizar? Ahí está, gracias Hasta la próxima La de la mochila azul La de ojitos dormilones Mirame, boludo Mirame Mirame Ok, pista Lo máximo que pudo haber hecho Es las plantas Te aviso Porque la abrimos muy rápido Date pista Pista, pita, 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 pita Pista, pita, pita Pista, pita, pita Date pita Ah, atrás Ah, maldito Ah, maldito Ah F, arre Danos un poco de tiempo Corre, corre, corre Tenéis que correr a convertirte La Kate va a fallar alguna Así que tenéis que hacerlo muy rápido Ah, él abrió No me logra esconder F Ahora me disfracé Kate, no me vas a encontrar en la vida Magic, vení, mira No, no me alcanzé a mover Yo pensaba que estaba dentro de la flor No vale, no vale, no vale No Hacker 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 Te voy a reportar No, mentira Hacker Reporta Acá Haciendo trampa o hackeando Chili ¿Quieres bloquear a esta persona? No Conocer a esta persona Sí Pami la bloqueaba No, te imaginas La reportaba ¿Qué? ¿Quién tiró la granada? Yo mientras voy a poner un songboard Mientras vengan a la isla que voy a poner, güey La de la mochila azul La de ojitos dormilones ¿Qué pasa? Ya vengan a la isla que puse, o sea O sea, güey Yo mientras voy a bailar Bajando por la barandilla de la escalera Bajando por la barandilla de la escalera Ok, vuelve a la central Dale, mente Jarré, se metía bailando No hay niñice No hay niñice Que falta el bicho 0926 O sea, el Magikard El Magikard Magikard, unite Listo, el Magikard se unió ¿Qué te pasa? Chiquillo, ¿qué te pasa? Me preguntan el... O sea Me llaman en la escuela Y me preguntan en mi casa Arra ¿Qué te pasa? Chiquillo, ¿qué te pasa? Me llaman en la escuela Y me preguntan en mi casa Arra Creo que la coni volvió Eh, aguanta un poco, boludo Esfamero Manco un toque Manco un toque Manco un toque Manco un toque What the fuck, me caí. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me llaman en la escuela y me preguntan en mi casa. Uy, 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 boludo. Uy. Cuidado que te vas. Uy, que casi se mata Paco. What the fuck, y me da... Ja, que he reportado, no, mentira. No. Uy. Y puso una focata. Me llaman en la escuela y me preguntan en mi casa. ¿Por qué hacen time, es mi pregunta? No. ¿Por qué hacían time? ¡Ah! Ahora sí. Antes no. ¿Y por qué no la matabas? ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me llaman en la escuela y me preguntan en mi casa. Me caí de tres construcciones y me maté. ¿What? ¿De tres? ¿De tres de altura y me mató? ¡Wow! ¡Añádela tú! ¡Añádela tú! ¡Añádela, Connie! ¡Añádela, Connie! ¡Gracias! ¡Añádela, Connie! ¡Añádela, Connie! R divanja. Medio francazo ¿Qué te pasa? Connie, Connie, te estoy viendo que me vas a robar el luz Hola Ya, la siguiente no te mato Es que me viniste a robar luz Perdón Veo 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 Uy No, que se mata Array Me llaman en la escuela y me preguntan en mi casa Emilio, voy a cortar No ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? En ese momento no escuchó Venga, venga, venga ¿Qué cosa? Describe y dice que no le hagas cuando la desperté Ah, 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 ah Da el tiro, espérense No 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 Yo No No ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 la cuestión, po puedo jugar contigo lo siento Martín, pero es que estamos haciendo algo ¿qué Martín? Martín, Martín González ah, dile que no no, no, no mentira Nel porque él no conoce a Nel sí, pues no conocía a la May veí, es tu culpa, no conocía a la May ¿y la May te sigue en tu canal? en mi canal sí, ¿por? ¿por qué puede ver el video? ne, casi no ve ninguno, fue un novio nada más ay, pero igual, vio solo uno es igual ¿por qué comentó? ¿pero no necesariamente puede comentar? ¿puedo ver dos videos sin tu mensaje? no, ¿por qué? oh my god ¿andar qué? ¿qué estoy haciendo aquí? ¿por qué abajo hay comida? abajo de todo abajo ah, se pasó ¿cómo así? ¿cómo así? ah, no caí afuera ahí está vale, se supone que acá pongan cada uno un cartel por acá acá, miren cada uno pone un cartel o sea, cada uno va a escribir algo ¿dónde hay que poner los cartelos? acá ahí atrás ¿dónde hay que poner los cartelos? no, no, solo tenés que presionar cuadrados y escribir espérate que voy a sacar el mouse y voy a poner el pico ¿a qué le gustan los helados? a mí vale, la Connie va a estar al lado de la May a la May le gustan los helados lo helado bueno, este es de chocolate bueno, este es de vainilla y cocholate así que ¿y tú qué querías? helado o pastel? me da lo mismo yo como de todo ya, pastel ya ponle una así ponle una así ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué te pasa? hola aquí está hola me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa aceptar listo 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 bueno ya escribí tú eres el pastel que está casi flotando mira primero fruta y luego y luego el pastel listo solo vamos a estar nosotros cuatro ¿por qué? porque somos buenísimos ¿por qué? pero a ver ¿este de quién fue? tuyo este de quién yo ya he puesto hola escribe de nuevo dale dale después vamos a jugar ¿escuándo? ¿escuándo? ¿de qué te ríes? no entiendo ok 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 gané ¿qué es esto? ¿qué te pasa? amigo ¿qué te pasa? oye ¿en serio? ¡se me queda pegado! no es mi culpa se me queda pegado me la pegaron dale terminemos la cancha de fútbol y nos vamos a jugar escuad espera que estoy escribiendo ¿tú? ¿qué dijiste Connie? voy a ir a jugar porque no no querí pero si ya lo vamos a terminar con la cancha de fútbol la voy a ir a jugar la cancha de fútbol la cancha de fútbol que se te acerde la cancha de fútbol no puedo yo estoy haciendo el campo de hotbook Panamericano hola sí, pero estamos haciendo algo sí, pero estamos haciendo algo pero que tú no puedes puedes entrar pero no vas a estar para esto ¿en serio? ¿en serio? ¿y cantar ya hace justo cuando mi hermano está viendo eso? ¿qué cosa? ¿lo que está cantando? no, no entiendo ¿qué hay en ti? ¡uh! invitan, invitan a los pierdo sí, invítanlo, invítanlo, invítanlo ¡ah! ¡ah! ¡uh! ahí está ¿ya la escribieron? yo sí ¡uy! me pasé dos puertos listo ¿qué? 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 ¿dónde se puede jugar una partida en salvar al mundo insolidio? Emilio, te compraron el Fortnite ¿el Fortnite? sí, por el Fortnite ¿qué es el Fortnite? ¿que te compraron todas las cosas del juego? ah, no, me compraron salvar al mundo me compraron el pack de la osa te compraste el pase, te compraste todo ¿te compraste? no, me compré el pack de la osa de la chaqueta amarilla y el pase nada más ojo, nada más Emilio, son como 60 dólares son 40 calculados como si eso fuera poco sí, son pocos sí, son pocos no, ahí iba con ese F volví es que de verdad Emilio te compran todo el juego ¿por comprarme este pack? ¿estáis diciendo eso? esto es que es re feo así que no me importa además con este pack el Salvo del Mundo original y de hecho estuvimos jugando con el Alex y me regaló un par de armas y nos metimos en una en cooperativo y un tipo nos dio un montón de armas no, el tipo ese uy, pura espada y eso y nos encontramos una renegada sí, nos encontramos una renegada pero no la de ahora la de la temporada 1 vamos a jugar Salvo del Mundo Emilio no sé es que estoy jugando acá bueno juguemos Salvar se me regala y armanea dale po dale yo ya terminé mi parte Arre sí cualquier cosa me avisan no no tú ya te fuiste no ya bueno metete a salvar ¿pero van a estar en este grupo? sí o sea Emilio que te metas ya espérate que te metas que meto que te metas ¿qué cosa? al mal pensado si se quedan uy estoy llorando vi se recién abrió una llama que tenía una llama con tickets y me salió y le estuve pegando y me salió una llama dorada bueno ¿por qué? te invito te invito direction direction una misión ¿una misión mía o tuya? eh la que quieras ¿ah? juguemos una no hagamos misión sino que metámonos en algo y tipo y tipo te doy un arma un arma legendaria y tipo tradiemos tradiemos ¿ya? tradiemos me confío mucho en tradiar pero bueno tengo una espada legendaria te puedo dar una espada legendaria y un sniper super bueno que me dio la lix dale aprieto ve al mapa o donde no hermano no me estoy metiendo dale ¿qué pasó? ¿por qué? la que se puso Kaylee uno no sé pero oye por favor no regalí las cosas que yo te di porque ah no lo siento Alex es su decisión le voy a tradiar una pero no la mejor que me diste una 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 espada y un arma que tú me diste una espada que yo tenía y una y una y un y un te digo yo estoy pobre de armas ah pero dime que me puedes ofrecer dime que me puedes ofrecer solo una arma una arma dame dos porque yo te voy a dar no conozco su nombre Emilio solamente tengo cuatro armas bueno dame una y yo te doy una espada y un arma pero ¿cómo tenéis cuatro armas si empezaste a jugar mucho antes que yo? ¿no sabéis que tener amigos que son niños rata que te piden todo el rato lo mismo? ¿que te escamean? no que te piden armas ah no no Alex me regaló un par de armas y yo le di un lanzacohete Lala esta es mi base ¿esta es tu base? dale ¿dónde queréis traer? ¿dónde queréis traer? mira mira ¿estáis bien si te traleo esta? ¿sí? ¿y esta? ajá ¿y este base? está bueno dale dale jugamos unas misiones entre los tres dale ¿qué onda? ¿puedo mejorarme a nivel 4? ¿está lo que? ahora después de esta partida voy a conseguir para vos ya que conseguí la moción de ¿qué arma me puedes dar? dame permiso espérate ¿qué te pasa? chiquillo ¿qué te pasa? esto no se puede editar aviso escucha entonces así se tralea mira 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 pone tu arma ahí te lo juro que yo voy a poner marcar porque tengo un sniper es azul pero es la que te dije pero es la que te dije toma y esto mira y esta y esta espérate ya está ya toma y toma ¿estamos? estamos ¿cómo se fabrican estas balas? ¿tenéis estas balas? voy a ir por las cosas de coronavirus pero tenéis que apretar el inventario R2, R2 hasta lo último acá pero es que no sé cómo se fabrican esas balas acá una TNT de esa pila necesito carbón necesito carbón coño necesito carbón y dos pilas para hacerlo mira acá también es ¿dónde estás? te pegas Mati R pero si podéis ver mi nombre sí, sí, sí yo también ah lo hiciste como el bug cerde ya mira mira con el sniper la que te voy a dar mira con el sniper la que te voy a dar espera déjame ponerme un sniper en la mano oye Emilio te digo que solamente tengo dos armas más que son las que tú me diste también tengo estas car con elementos bueno a ver no te las yo no escameo a ver cierto cierto que yo no escameo Alex si con el Alex ya traeríamos y yo no los caminé a ver y yo no se las pillé Alex me voy a usar arma me dio me dio bueno le he dicho un arma gastada po no no todas esta le dije que esta está gastada por eso por eso es mejor tener algo que no tener nada yo prefiero no tener nada porque prefiero matar a Pico aunque me maten voy a guardarme la escopeta me voy a poner esta espada legendaria que listo la diar esta espada arreglame entera al Emilio Emilio cuántas armas tenés tengo una dos tres cuatro cinco que me dieron o sea no cuatro me dio cuatro o sea tú me diste una y el otro me dio cuatro pero la otra yo tengo cuántos tenés cuántas armas tenés en total en total tengo cuatro uno dos tres cinco nueve ay tiene cinco más que yo yo tengo uno dos tres cuatro cinco mira mira esta espada confío en que no me las cames vente confío en ti yo solo tengo quince solo quince ¿a qué nivel le di el nivel? once si pero es que tú ni me das cosas o sea nadie me da cosas nadie me da cosas vente tú esta arma me la consiguió solito dice vente igual que yo toma es que para qué arma un arma necesito estas cuestiones de estas cosas que no sé cómo se llaman que no me pasaron te puedo dar un arma full vida pero es gris te puedo dar un arma full vida pero es gris no tranquilo ¿seguro? ay necesito estas cuestiones ¿cuántas necesito necesito un montón de cuestiones yo necesito unas cuestiones que parecen como tornillos de metal así como papelitas de metal yo tengo ¿cuántas tienes? ¿cuáles? los tornillitos no sé cómo se llaman los cerca los cerca los cerca los tornillos yo no tengo nada o esto no tengo ni uno no sé cómo se llaman esto mira es como esta mira pero más metálica no sé no tengo mandame el crincho el título para ver si tiene eso porque yo tampoco soy conocida ¿qué cosa? estas cosas que son como unas plaquitas como se consiguen matando algo digo talán creo que creo que el 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 Alex se está refiriendo a esto pero no es esto Alex no es no son las torcas y tornillos si yo se lo tiré y me dijo que no eso es lo mío tenis 5 ¿de qué? pero yo tampoco de esas cuestiones ah ¿eso? si eso ¿cuántas necesitáis? 30 pero tú tenés 5 así que quiera terras ya mira toma toma ¿qué? si me levanta esta escopeta voy a usar otra ¿vamos a hacer misiones? o sea vamos a a pelear es que no tengo ni arma para pelear no tengo mi arma esta nomás a ver ven ¿cómo se juegan las partidas de salvar al mundo en solitario? que la mano me dijo que me dan un paraguas y gano no qué onda qué onda qué onda el amaro qué onda qué onda qué te pasa chiquillo qué te pasa me dicen en la escuela y me preguntan en casa la pena qué te pasa chiquillo qué te pasa me dicen en la escuela y me preguntan en la casa ya yo ya seleccioné una únanse la idea es que hagamos mis misiones ¿no? de los dos no pero la idea es que hacer las misiones pero que oye emilio ¿querís pavos? sí si hacemos esa misión que yo tengo que hacer y otra más nos van a dar pavos no pero todos tienen misiones diferentes pide no nos dan la recompensa a todos para tu información ¿dónde están las misiones diarias? a ver las misiones ah no te vayas desafío ¿en desafío? mira andate donde están todos los desafíos y ahí tienes que con es que no me salen misiones daria bien por favor bien por favor no quiero ver sí vamos voy a poder llegar me da y armas alex aunque sea una explora por completa zona de misión eliminamos otros en la bruma en misiones completas llévate bien con los demás completa misiones de juego con otros no no acá me dan 400 pavos pero es que no sé me abro una llama quiero conseguir de estas llamas chicas para abrirla dale vise pon listo pero podemos hacer una mision mía y como hacemos misiones tuyas haciéndome líder yo sé hacer misiones no desafío este aviso qué te pasa chiquillo qué te pasa todo bien todo bien todo correcto y yo que me alegro arra si vamos todo bien brother qué selección una acción de parejamiento progresión de misión partida rápida personalizar qué cosa emilio qué cosa progresión de misión partida rápida personalizar cabros cabros de casualidad a mí me puse milla porque porque pensaba que era ponerle el nombre a la villa ponerle el nombre a quién a la villa ¿qué es eso? a la villa que uno crea como en el escudo de tormenta eso y me puse milla ¿soy nivel 6 o 14? ¿cuál es el nivel? ¿el de la derecha o el de la izquierda? líder pon listo arre arre miro nivel 11 ¿soy nivel 6? yo soy nivel 8 yo soy nivel 6 el nivel 8 el nivel 8 empieza el nivel 16 el nivel 16 pero ponen privado y expulsa ese no lo puedo expulsar eso eso es de una partida no lo puedo expulsar compañero me regalai hermanera que te pasa chiquillo la pistola pesada esa que me dio el Alex está buenísima quita mucho ¿tú qué dices? ¿ocupo la escopeta o no? Alex me da un arma me dicen en la escuela y me preguntan Alex me das un arma vale una dice yo ya te regalé una porque no creo que me queráis dar dos pero por eso mismo dije una dice yo literalmente te regalé un arma porque hicimos como que traíamos pero te regalé te regalé un arma con el desenfoque y el movimiento en salvo al mundo se ve súper difícil a mí no me gusta huy esto Juan Ojeda boludo me está cargando recién voy a sacar material aquí me dan voy a ver con el arma que puedo dar uh cofre uh vamos ¿qué onda? el youtube me sale sin conexión y me va mejor vise picando estas cosas te dan material a ver te voy a dar me dieron una trampa picando autos también te dan material vise chisio hola Emilio hola estoy sacando material uy y esto me dieron aunque sea gastada me dieron yo te puedo dar una arre te voy a dar esta te voy a dar esta hermano alex me diste me diste las armas más gastadas que tenia ahí cierto que esto ¿qué? tengo un montón de armas tengo un montón de armas pero es una cuestión de los hombros emilio te digo algo ¿qué? me dio peores armas que tú solo digo eso ah campamento mediano es que hermano es que hermano tenia que disparar un juego yo no me acuerdo alex para que te des cuenta que me diste un arma hiper mediamente gastada y la otra tiene mitad de vida así que no sirve de nada así que es que voy a disparar todo el rato quiero gastar el arma porque no me sirve de nada pero no aviso porque le gastáis bala a ti la recicle si es mejor oye si voy a reciclarla estoy jugando un juego hermano estoy jugando un juego voy a reciclarla que la que me hice por casualidad listo la recicle mira oye emilio ven espera porque se han ganado material te pegan a ti arre donde estáis po estoy acá arriba estoy saltando voy teatro es tuyo ven acá al tiro espérate que acá hay caja de munición jueguen a esto por favor jueguen a esto sale gris a ti te aparece ah porque ya lo sé y que aparecía como un juego esta vaga lola porque a veces me da como algo como que me me da una cuestión yo voy a ir a buscar compras o lo que sea yo voy a ir donde antes a sacar muchos materiales acá hay un gnomo esto es un gnomo a ver a ver aquí tiene un desafío yo 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 voy 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 oye esto hay fragmento de llama que es esto oh no puedo romper espérate me salió un fragmento de llama me salió un fragmento de llama ya voy que me salió una llama espérate ya voy que me salió una llama yo estoy rompiendo una llama que me apareció acá me dio caleta de cosas caleta de material ah sí 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 ¿dónde está? acá vente ¿dónde está? estaba acá pero ya la rompí ay muchachos es que mira andate acá arriba anda yo no puedo saltar no pero sube el volumen eh ahí ah ¿dónde está? no no toma la recompensa ok perdón perdón toma weee bueno es una arma ploma pero es muy buena mira cuando había aquí a ver mira anda andate a donde está tu arma le voy a disparar a la fe uy andate a donde está tu arma ok ok andate donde está esa arma ya le pedí le aprieta la cuestión la cuestión para mirar a la derecha mirar infeccionar vamos a hacer la misión vice te tradeo esta quita 400 pero está gastada un poco un poquito está gastada porque como se llama me la dieron por un desafío toma sí porque me la robaste no 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 mentira ¿cuáles son los lanzadores? vale me di un objeto super valioso que ya se me olvidó cual era pero igual toma vise acá te la deje tranquilo si supuestamente el Alex tengo más más armas que tú ¿cuándo dije eso? más grave si es tan mala que estoy recogiendo coronavirus arran ahí hay una pila voy a ir por esa pila y luego tengo que ir a esa misión de ahí abajo acá hay otro coronavirus ¿qué te pasa? vale llevo dos acá hay otra acá hay dos la de la mochila azul la de la mochila y acá hay otra la de la mochila yo ya creo que como cuatro donde está la cuestión está atrás amigo me estoy chutando oigan vengan 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 ¿por qué? me estoy chutando el desafío para eso sirve el coronavirus por eso estoy haciendo yo el desafío no pero vengan acá está la cuestión para dejar los coronavirus si, si acá hay que proteger porque acá hay un globo y te dan como un regalo listo ya tengo coronavirus uy sonó re mal tipo listo al fin tengo coronavirus que raro ¿por qué el árbol ese se mueve tan raro? me quedo atrapado listo potenciador de energía a mí también me parece como poca batería no yo usé un potenciador de energía ¿dónde dijiste que estaba? alex a ver está acá donde estoy estoy yo con el video hay que cobrir esto porque acá van a venir zombies y ahí hay un globo pero creo que ya no vienen zombies y bueno oye podemos hacer la misión es que estamos eeeh ya espérate tiene que llegar el globo que onda el Emilio ahí llegando por el globo jeje no no me reviven me caí ven edítame una pared gracias ahora como subimos no se puede romper el globo ven vente ven acá ven ey ey si 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 por mientras podemos hacer la misión si 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 le falta caleta ahora voy a subir la verdad que acá no se construye chao vente vente alex 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 a-a-a-a-a-a-a-a-a la de la mochila azul la de la mochila azul En salvar al mundo no está la construcción turbo No No está la construcción turbo ¿Qué onda? ¿Por qué tengo que editar? Coge Es muy difícil Si me tiro me reviven No Me caí No me tiré me caí No me maté No, sí, de verdad Oigan, ¿saben qué? Yo me voy a viciar a sacar materiales Sí, yo igual ¿Se acuerdan cuando necesitaba esta cuestión que Emilio tenía 5? ¿Y yo tenía 0, Emilio? Sí ¿Y? Ahora tengo 16 Ya, devuélveme los 5, nada, mentira No me diste ni siquiera 5, no me diste nada Ah, verdad que no quería No es mi culpa, tú no querías Yo voy a estar sacando materiales cerca porque si no ¿Qué es esto? ¿Por qué primero tenés que hacer la misión, po? ¿Cuál es la misión? Quería que se dieran cuenta ustedes solos, po Por eso quería que podíamos hacer la misión No sé, es que, la verdad que, no me acuerdo como estoy hablando ¿Cuál es la misión? Estoy aburrido ¿Pero cuál es la fucking misión? ¿Cómo es la misión? ¿El Atlas? ¿Dónde está el Atlas? Tengo cuatro pilas Tengo cuatro pilas Tengo cuatro pilas Tengo cuatro pilas ¿Cuál es la misión? ¿Pero cuál es la misión? Hay que encontrar el Atlas Ah, el Atlas A explorar, se ha dicho No, sí sé que el Atlas ¿Qué es el Atlas? La mina buscando materiales para hacerme armas Ah, sí, ¿dónde hay mina? ¿Dónde está la mina? ¿Eh? No, yo ya me la luceo Ah No, no, tranquilo, aún no me la luceo Eh Hola Hola Eh Hola feo Estamos jugando a salvar Bueno Encontré un campamento No hicimos ni la misión Solo digo eso No hicimos ni siquiera la misión Y no sé ni cuál es la misión Pues si me hubieran dicho cuál es la misión Hay que encontrar el Atlas, po Ya tenemos dicho como 60 veces Busquemos el Atlas Hay que buscarlo, po Obviamente no vayas a ver si no se marcan el mapa La de la mochila azul Se reveló un 75% No, no, un 75% del mapa Un 100% ¿Qué onda? Sí, todo lo milones Me gustan dos Uy, el Emilio que le gusta cantar No, no, no Sí, más mal Obelachao, 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 chau, chau No, 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 no Nananana, nanananea Obelachao, 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 chau, chau Cállate un rato y hagamos la misión Porque me estoy aburriendo Para de cantar Estoy haciendo la misión Pero no lo encuentro El pincha atlas El pincha atlas El pincha atlas Hermano, en esta mina no hay nada ¿Quién se lo llevó todo? Yo Anda, a tomar leche mejor Ok ¿Y qué es esto de acá? ¿Encontré algo? No, estoy en el... No te medité ¿Qué es el legendario? Un depósito de flor azul Completé un desafío sin haberlo Yo te lo completé No, 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 no El sobreiro de flor No, no A buscar más coronavirus Arre Sonó re mal Yo ya tengo 7 Yo con esto ya estoy suficiente Sí, tenéis que dejarlo en los depósitos esto Y creo que te dan una batería ¿Le compraste ese? No Estoy buscando coronavirus Depósito No, ya lo hice Ya me pillé todos los depósitos Ven cabrón Yo estoy haciendo todo Por el equipo ¿Quién está disparando? Ah, el Alex Por acá me parece que hay un regalo A ver ¿Qué es? ¿Cuándo? ¿Qué me dieron? Ah, de esta munición Del... Del arma que me dio el vice ¿Alguien tiene un arma? Sí, muchas arres Yo, porfa Gracias Yo, yo te dije que yo Gracias de lo tan amable que eres Yo escuché Yo escuché ¿Quién tiene un arma? Mira, acá hay otra llama Otra llama Otra llama Otra llama para mí No me compates con otras personas Encontré otro fragmento de llama Por favor Por favor, no vengan Ay, que a ti Y así lo que hay que hacer Hay que hacerlo Que te salga al lado Que te salga Y recupera los datos Eso Yo no puedo Uy, muchas cosas ¡Eh! ¿Pero qué? Si yo la agarré ¿No tú? ¿Estuve media hora picando Para que vengáis a robarme? Vale, es que tengo más vida No, no sé qué hice Ah, abríte esto Hay que ir, creo que Al de acá arriba A la izquierda No, pero no vayas tú Pues déjame a mí Yo te dije lo que hay que hacer Y tú el pendejo Me estáis siguiendo Déjame hacer el desafío A mí, por favor Me lo iba a Cicel, Alex No te va a dejar hacerlo Siempre quiere para él Alex ¿Qué onda? Alex Ahí estamos Solo porque no te doy una arma Y además tú lo hiciste Desde que tú lo hacías En lo mismo que cuando Usar el lanzador para empezar ¿Cuál es el lanzador? ¿Dónde son los datos? Emilio, vamos a jugar 2 ¿En qué? En Fortnite ¿Saldar al mundo? ¿Juamos Fortnite en... No sé No sé Battle Royale Mira otra llama Ja, ja, pa' mí ¿A dónde? No, mira yo jugamos Battle Royale No, ya la abrí yo No sé ¿Qué conseguí? Un osito y torre de descarga Esto no era la llama ¿Qué conseguiste eso? ¿Qué pasó? Emilio, Emilio No sé Quiero seguir jugando Salvar el mundo Sí Ah, bueno Entonces voy a jugar otra cosa Silencio está el Alex Va a salir de él Sí, pues Obviamente ¿Y por qué? Sí, él se lo gana ¿Y por qué se lo ganó? ¿Por qué es pesado conmigo? No, porque él no me dio el arma ¿De verdad es pesado conmigo? Dice que es porque es pesado con él Dice que es porque él es pesado con él Yo le dije Yo le dije De que no le podía dar ningún arma Y él dijo Ah, él quiere todo para ti Y yo le dije después Me pareció un amigo Que se llama Alejandro Que piensa que todo es fácil Para darle a él Pero ni siquiera él lo puede conseguir Dice Invención Ah Uh, conseguí un revólver Un revólver Uy, qué suerte Estoy looteando acá Uy, una televisión que puedo conseguir Bueno, me voy a dar a las cuatro La de las mochilas azul Hay que buscar los datos Sí, sí, es mejor Andone la misión Ya, yo ya andone Andone la misión La de las mochilas azul La de ojitos dorminones Vamos a jugar Vamos a jugar ¿Sí o no? Dice Quiero jugar Salvar al mundo No Pero 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 hablemos Dice No te salgas del grupo No, yo me voy a salir Me voy a salir del grupo No, dice ya Chao No Dice por favor Por favor Dice Dice por favor ya No te salgas Dice que le voy a dar Dice que le voy a dar un arma Dice que te va a dar un arma Dice 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 Ah, se fue a hablar por el juego Espera ¿Qué? Dice Dice Dijo que te va a dar un arma Dice No sé Ya se salió ¿Pero se salió del juego? Sí Le voy a decir Algo Te invito A esto Hay que recuperar los datos Pero no sé Cómo recuperar los datos Sí, pero Fue un poco Ya me murió Un poco Dejo A ver Seleccioné Mi Este Mira Mira Si me pongo la osa Puedo hacer algo Con la osa Ya lo vas a ver En la partida Yo creo que la osa Y esta que hay más No, sí Pero te da Si te lo poní Te da un oso Un oso Que te ayuda Y además te dan mil pavos Si no me equivoco Sí En misiones No me voy a gastar pavos Al menos de que consiga 100 pavos En el pase de batalla Y me voy a comprar alguna llama Pero de 50 pavos Es que me dan armas buenas ¿Cómo te doy permiso de la isla? Cuando me cargue, claro Dale, mejor pa' que no me escames ¿Te trateo algún arma? Ven Dale Trae a musla ¿Dónde estáis? Vente al cubito que hice ¿No me veis? Esta es una pistola rápida Ya Y ¿Cuál irá la otra Que te iba a dar? A ver La paso Y La vuelta Voy a quererla rapado A ver ¿Quieres esta? Está casi fúlvida ¿Por las dos o por una? Dale Estoy fabricando balas Buena A ver Espérate Vente Pero sale Porque si no No puedo editar No Ya Mi perrito Mi perrito No No Ya Dale Dale ¿Dónde pongo Para iniciar alguna misión Tipo Para matar Zombies? No sé ¿Para qué cosa? Para matar Zombies ¿Y cómo? ¿Y cómo? La verdad es que ya no me acuerdo Ahí Y pim pam En el escudo anti-tormenta O lo que viene Sí Sí El jugo anti-tormenta ¿Por qué tiene un torsario al mundo? ¿Por qué tiene un torsario al mundo? No sé No sé No sé qué poner ¿Qué? ¿Uy? ¿Ese arma? Ah, la víbora Ay, 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 ay Expandir el escudo anti-tormenta Permisos Ahí te di permisos No, no sé cómo poner ¿Cómo se consiguió? Eh, no No hubié nada No hubié nada Ah, ya ¿Cómo se consiguen los ninjas? Me abogué Ahí está Los ninjas Mira, mira ¿Los ninjas? Esto es lo que te quería decir Ah, no, no Me queda Es que es un oso Que puedo tirar Ah, qué bacán A ver, ya Hagamos alguna misión de zombies Para así tirar el oso Vale Se me buggeó con una pared de piedra Está muy bueno 68 puntos Nada más Jejeje What, no veo Ni siquiera los cofres Me tocó el botín Uno, creo No me deja volver a la base Ahora 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 ¿Tú tenías alguna de misión para matar zombies? ¿O no? La verdad es que no sé Ah, sí Creo que no Creo que sí, pero creo que no Creo que sí, pero creo que no Creo que sí, pero creo que no Es por eso que yo te digo Guatón Y por eso te digo Meón Yeah Arre Regálame pavos Arre No me digas lo que está dentro No me digas lo que está dentro No me digas lo que está dentro Ya, ¿qué jugamos? ¿Desafío contra zombies? Como vos que eras, boludo Sí, desafío contra zombies, boludo Partida rápida Y esto Ahora espera Marcelo Dale Marcelo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Hasta aquí el directo de hoy. Espero que les haya gustado. Adiós.